La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Marcha y acampe por los despidos en Atucha. Trabajadores de distintos gremios se convocaron en Lima sobre el kilómetro 105 de Panamericana para iniciar la marcha de repudio ante los despidos en la central nuclear Atucha. Con representación de la CGT regional, la movilización causó inconvenientes en el tránsito sobre la autopista y culminará con un acampe en la rotonda de Zárate. Para nosotros este es un escalón más en la disputa hacia la construcción de un nuevo paro nacional. Porque este gobierno es el responsable de todo lo que está pasando en nuestro país. La entrega al Fondo Monetario Internacional, la entrega a los planes del imperialismo norteamericano, los intentos de destruir la educación pública, los intentos de perseguir al movimiento sindical. Nueva sede para los magistrados. El Colegio de Magistrados de Zárate Campana inauguró su nueva casa en San Martín 458. Su presidente, Cristian Fabio, se refirió a la situación actual de la justicia en el Departamento Judicial. Sentíamos que faltaba el lugar de pertenencia. Y bueno, yo la verdad que estoy en la colegiación, en el asociacionismo hace muchísimos años y siempre anhelábamos tener nuestro lugar para poder desarrollar nuestras propias actividades en nuestro lugar. Capacitación para organizaciones civiles. Comenzó una nueva capacitación para organizaciones de la sociedad civil. Se desarrolla en el Instituto Armonía, con el apoyo del municipio. Está auspiciada por la empresa Action Energy y tiene como objetivo brindar conocimientos de gestión y administración para las entidades no gubernamentales. ¿Por qué? Porque cada vez el Estado es más exigente, las empresas también son más exigentes y la realidad social también nos exige estar a la altura. Abrazo simbólico de los bomberos. Este jueves se realizará en forma simultánea un abrazo simbólico en el Congreso y toque de sirena en todos los cuarteles de bomberos del país. Es en reclamo por el ajuste que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional. Hemos agotado todos los recursos que estuvieron a mano de las federaciones, del Consejo Nacional, de abogados y todo, y este es el último recurso que nos queda. Primera sesión de agosto. Mañana se realizará la primera sesión ordinaria del mes. Desde el bloque vecinalista Calixto de Lepiane, presentarán los reclamos de los vecinos del asentamiento 21 de septiembre y del barrio San Cayetano. La verdad que la gente que vive sobre Ibarra y sobre Videgain está muy contenta por el asfalto que le ha pasado, pero hay mucha gente desconforme porque ni siquiera van a pasarle la máquina. La verdad que es una vergüenza que la gente en estos momentos se le haya vendido tantos millones para ese barrio y tenga que salir todo embarrado a trabajar. Proponen la creación de enfermerías escolares. El proyecto crea además la figura del enfermero escolar para inculcar hábitos saludables y cuidados en salud. También se creará un espacio de consulta al que puedan concurrir padres, docentes y alumnos. Esto se presentó el pasado viernes en la sesión del Consejo Escolar y ahora está en tratativas hasta la próxima sesión del Consejo que pueda ser votado a favor o negativamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!